Van poco a poco, poco a poco, Van poco a poco, poco a poco, Van poco a poco, y no tengo nada. A esta no te va un día más, Mi tenga arriba ya púbos, Esta no tengo un día más, Esta gusta con piacubi, Pese mi yurzi prenda, Tenga rica se curva, Pese mi matra o merengue, Nos dos como besoados. Van poco a poco, poco a poco, Vaya soseca, y no tengo nada. Van poco a poco, poco a poco, Vaya poco a poco, y no tengo nada. Y a la luz y papaya, Mi sabroso merengue, Soy amor sin cura, Soy a mi merengue, Valde a mi cípero, Tiene mi cípero, Mira aquí, mira allá, pero, Mira aquí, mira allá, pero, Vos soy así mi loco, Vos soy así mi loco, Mira aquí, mira aquí, mira allá, Vos siglos sonidos, Vos siglos sonidos, Vos siglos sonidos, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!